Siente que no tiene fuerzas para continuar Ha venido a ti en el aliento La soledad se ha vuelto perfecto Hoy va a intentar levantar y levantar tu palo a más Ha venido a ti en el aliento Se vio que te vende en el cielo Ha venido a ti en el aliento Se vio que te vende en el aliento Levántate y consignóte No hay tiempo de deporte 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 Ya me voy a dar la noche Levántate y consignóte No hay tiempo de deporte 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 La barco de feria, basta, te pierdes, te vas a bajar Y te pido como un mensajera Y te pido que te mueve en el cielo A decir que te rompe tu prueba Que tu vacaciones fuera por este lugar Levántate, condiciónate No hay tiempo de desnudarte No hay tiempo de desnudarte No hay tiempo de desnudarte Levántate, condiciónate No hay tiempo de desnudarte Y te vas a conquistar Vuelve, vuelve de nuevo a tu lugar Aleluya, no hay tiempo Y te vas a conquistar Y te vas a conquistar Oh, levántate, condiciónate Y te vas a conquistar Y te vas a conquistar Y te vas a conquistar Vuelve, vuelve de nuevo a tu lugar Aleluya, vuelve de nuevo a tu lugar Aleluya, vuelve de nuevo a tu lugar